El Ministerio de Salud de Francia informó este miércoles que un hombre de 60 años murió a causa del coronavirus, con lo que se convirtió en la primera víctima francesa del COVID-19 en el país. El paciente falleció después de ser trasladado en estado grave al Hospital Petit Salpetrier de París. Con esta víctima se elevó a dos el número de muertos en Francia, dijo el director del Servicio Nacional de Salud, Jérôme Salomón. El hombre se encontraba entre los tres nuevos casos diagnosticados de coronavirus en Francia el miércoles. No se ha precisado cuándo y dónde se infectó este paciente con el COVID-19. Francia ha confirmado un total de 17 casos. La primera víctima mortal fue un turista chino de 80 años, quien falleció el 15 de febrero en París.